Entrado en Ejecutores, soy Traxium y se les dice bienvenidos a Gears of Iron 4 que gracias a Paradox se puede acceder a la versión previa del juego y vamos a empezar una serie con Alemania para ir os deseando sobre todo un poquito el juego que bueno, un montón de cambios respecto a Gears of Iron 3 y bueno, un juego que yo creo que es una nueva milestone, un nuevo objetivo bueno, que se ha superado Paradox a sí mismo básicamente un juego que me está pareciendo increíble no es que haya jugado mucho, pero bueno, ya he controlado un poco al menos lo que es el principio de la partida para poderos mostrar algo decente me ha gustado mucho las pantallas de carga que vuelven a aparecer como en el Europoners Elite 3 y el Hoi 3 que van saliendo, sobre todo más estilo Hoi Europoners Elite 3 que van saliendo varias imágenes y van poniendo debajo una cita alguna es muy curiosa, incluso alguna bastante divertida van saliendo algunas citas, como digo, y van cambiando las imágenes de fondo o sea, eso me ha gustado mucho porque me parece que tiene un pequeño paso atrás ahí en el Europoners Elite 4 aunque bueno, ya sabéis que no es algo muy importante pero bueno, vamos a comenzar, nuevo jugador por supuesto vuelve el multijugador con 32 personas, etc. podéis ver aquí un poco las opciones de personalización para que podáis verlo mirad, yo creo que es el primer juego de Paradox que tiene tantas opciones de vídeo, por ejemplo de audio, etc. para que lo veáis un poco nada del nuevo mundo, de todos modos, nada en plan muy revolucionario, muy innovador pero bueno, ahí está tenemos dos fechas de inicio The Rising Storm, la tormenta que se avecina y la guerra de Lámpago, 1 de enero del 36 y el 14 de agosto del 39 ya sabéis que la segunda guerra mundial empieza el 1 de septiembre del 39 y el 1 de enero pues estaría más próximo el estallido de la guerra civil española que creo que es en julio del 36 si no me equivoco vemos venir tiempos oscuros en Europa Hitler ha consolidado su poder y su atención cada vez se ve más atraída más allá de las fronteras de Alemania la Italia Mussolini sigue embarcándose en aventuras militares mientras que el imperio japonés se encuentra listo para atacar a China en Asia casi 20 años han pasado desde el final de la gran guerra y el mundo ha vuelto a quedar empapado en gasolina una sola chispa puede ser todo lo que haga falta vamos a jugar en este escenario y así vemos un poco más digamos que este segundo escenario estaría más orientado a jugar la segunda guerra mundial sin poderte preparar tanto pero en este sí que lo vamos a poder hacer sobre todo con los países que históricamente lucharon en la guerra, ¿no? ya os contaré más cosas porque de verdad que es brutal bueno, aquí estamos en el mítico seleccionador de facción como podemos observar tenemos un arte logradísimo en los líderes podemos seleccionar cualquiera de los líderes principales como podéis imaginar pero bueno, por supuesto podemos elegir cualquier otro país vamos a jugar con Alemania con Adolf Hitler Hitler, que dirían los alemanes, ¿no? Adolf Hitler es de ideología fascista gobierna un régimen totalitario no hay elecciones si el partido gobernante es el partido el partido nazi así que vamos a comenzar se alza una nueva Alemania tres años han pasado desde que la República de Weimar fuese desmantelada y sustituida por el Tercer Reich de Hitler la estabilidad económica ha vuelto tras los años de la Gran Represión y el desempleo masivo resultante las restricciones militares impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles quedaron olvidadas hace mucho y la Weimar se hace más fuerte día a día otra Weltkrieg está en el horizonte vamos a seleccionarlo pero por supuesto aquí podéis elegir el país si queráis mirad el nuevo cómo se ve el mapa ahora mismo la verdad que es espectacular el nivel gráfico que ha llegado a alcanzar con sus juegos que lo iba a decir hace unos años pero bueno, aquí tenemos Alemania por supuesto podríamos elegir la España Republicana por supuesto con el régimen de con el gobierno de hazaña podríamos jugar con Turquía con Mustafa Kemal Alta Turk y con muchos otros países por supuesto regresa el modo Iron Man lo tenemos aquí y podemos jugar en tres dificultades que yo creo que esta es la experiencia de las dificultades si que tiene un peso real en el juego haciéndolo realmente más fácil normal o más difícil te ponen penalizadores hacia el jugador penalizadores más reales que la infamia del Victoria 2 bajo mi punto de vista recluta que sería más sencillo y regular que sería lo normal vuelve al modo Iron Man para conseguir logros y focos de inteligencia artificial históricos esto es si queremos que la inteligencia artificial juegue históricamente o no juegue históricamente para que os hagáis una idea de una de las grandezas del juego es que podemos conseguir con Polonia sobrevivir por ejemplo a la segunda guerra mundial o con el Reich alemán hacer un régimen comunista o democrático incluso con Francia hacer un régimen comunista en fin tenemos un montón de opciones con todos nuestros países pero por supuesto el objetivo de esta serie va a ser jugar de forma histórica para tratar de alcanzar la dominación al menos en Europa luego ya veremos si a nivel mundial se puede conseguir dominación de otro tipo y bueno tenemos muchas cosas de las que hablar y muchas cosas que enseñaros así que os invito a quedaros y seguir esta serie que voy a intentar que hoy supongo que lo estaréis viendo el día 2 que hoy haya 3 vídeos de esta serie y a partir de hoy 1 cada día ¿vale? para que vayáis viendo el juego 1 cada día espero pero bueno estoy de exámenes también o sea que espero que no me lo tengáis demasiado en cuenta así que sin más dilación comenzamos ya estamos aquí dentro tenemos que explicar un montón de cosas pero bueno vamos a intentar ir poco a poco para que lo podéis coger todo bueno históricamente estamos ya sabéis en el resultado del tratado de Versailles de la primera guerra mundial con las fronteras que esto deja tenemos Prusa Oriental la que aislada tenemos la Renatnia desmilitarizada y no podemos meter tropas aquí si seleccionamos una unidad no podemos moverla hacia allí bueno hay un montón de cambios o sea que voy a intentar que no os agobiéis demasiado en este vídeo pero que lo podéis ir viendo más o menos por supuesto el juego dura desde el 36 hasta el 48 el 48 es la fecha límite y bueno mención especial a la música que yo creo que Andrés Waldetorf no sé cómo se dirán se lo ha vuelto a hacer se lo ha vuelto a conseguir hay varios temas que son reminiscencias del 3 como este que está sonando ahora mismo que sería el tema principal y varios otros temas pues que son nuevos pero por ejemplo hay uno que suena en plan soviético que es impresionante pero bueno ya irán sonando así que sin más dilación vamos a comenzar vamos a ver primero que tenemos aquí estas características que nos están pidiendo nos están reclamando atención tenemos unas de investigación tenemos 4 casillas para ir investigando una tecnología esto es parecido al joy 3 yo diría creo que tenemos una casilla extra por ser alemán y podemos desbloquear más casillas gracias a las tecnologías así que vamos a seleccionar varias tecnologías para desarrollar estamos en el año 1936 y el juego te recomienda encarecidamente que investigues las tecnologías de tu año porque si vamos una del 38 por ejemplo vas a tardar 507 días 507 días son casi 2 años y es mucho tiempo si nos estamos preparando para la guerra así que vamos a buscar cosas que tengamos que hacer para este año por ejemplo las casillas que están en verde son las que están ya investigadas y las casillas que están en marrón son las que podemos investigar así que vamos a por las armas de apoyo en este caso por ejemplo vamos a buscar en los batallones de apoyo la policía militar vamos a coger en industria las máquinas herramientas básicas y vamos a coger también en ingeniería la ingeniería mecánica electrónica esto nos da menos tiempo de investigación para todas las tecnologías esto nos daría que podemos bueno que somos más eficaces produciendo o sea porque bueno ahora os explicaré lo de las líneas de producción que básicamente tú tienes fábricas haciendo siempre un bueno siempre lo puedes cambiar un tanque por ejemplo entonces cada vez va a ser más eficaz porque cada vez tiene más experiencia haciendo tanques entonces esa experiencia y esa eficacia tiene un límite y gracias a esto pues vamos a tener ese límite ampliado la policía militar bueno podemos poner la policía militar y esto son mejoras para la infantería bien fábricas civiles vale hay dos tipos de fábricas en este juego que van a producir pues bienes para el pueblo que aumenta la unidad nacional y bienes de carácter militar pues como serían los tanques como serían algunos tipos de infraestructuras como serían pues cualquier típico de brigada que estemos utilizando en este caso vamos a poner estas industrias a construir infraestructura en un par de provincias para que puedan desplazarse rápidamente vamos a hacer un par de fuertes no yo quiero hacer fábricas militares perdón Brandenburgo Hannover y aquí mismo por ejemplo entonces tenemos 32 fábricas trabajando vale 15 están produciendo bienes de consumo para la sociedad y 16 están trabajando para lo que le hemos mandado entonces como veis aquí 15 están trabajando en hacer esta infraestructura que se hará el 9 de febrero del 36 en un mes y poco y la la industria que nos sobra está trabajando ya en la siguiente que es para Brandenburgo y como está trabajando una sola pues terminaría como en julio pero bueno cuando se terminen estas automáticamente pasarán a trabajar a la siguiente o sea que una detrás de otra aquí están las fábricas militares que lo que van a hacer es producir pues equipo para crear unidades para crear divisiones que luego las vamos a ir poniendo a crear y les tendremos que dar a despegar manualmente entonces aquí tenemos tenemos 40 fábricas militares y 10 astilleros navales entonces vamos a poner aquí con el equipo de infantería vamos a poner todas las fábricas posibles a que quede en equipo de infantería como veis ahora nos quedan 15 libres vamos a poner 5 más en apoyo vamos a poner otras 3 en tanques ligeros y una más en los opel bleach y vamos a poner artillería varias unidades y bueno podemos poner también a los bombarderos y tal y una más aquí haciendo cazas perfecto como vemos aquí tenemos bueno vamos a poner primero los barcos que estamos construyendo también y podemos también dedicar esto mola es muy visual la cantidad de astilleros y de la cantidad de astilleros que dedicamos entonces ahora es todo esto lo que se está produciendo y se indica aquí la cantidad de industrias que estamos dedicando a que lo hagan entonces aquí podemos dedicar una industria más a que hagas un vainos por ejemplo que vienen muy bien y como veis esto es lo que costaría hacerlo cada una que son bueno como lo el coste de producción total que tienes un índice que se va haciendo cada día cada hora más bien y bueno esto te indica pues lo que estamos produciendo cada mes por ejemplo sacaríamos tres apoyos aéreos cada mes sacaríamos un tanque al día sacaríamos cinco de artillería a la semana así que vamos a poner el astillero que nos sobra producir más submarinos que yo creo que son súper importantes y bueno aquí tenemos nuestra producción en verde es que es tan positivo que tenemos súper hábitos de recursos y en rojo es que necesitamos recursos ¿cómo podemos conseguir recursos? pues obviamente controlando regiones que produzcan estos recursos pero como no podemos expandirnos ahora mismo tenemos que hacer el comercio entonces comercial es muy sencillo aquí lo vemos más claro exportaciones importaciones aquí vemos que de aluminio tenemos súper hábit y de petróleo necesitamos necesitamos petróleo entonces le hacemos clic en petróleo y vemos quién produce petróleo Estados Unidos Unión Soviética Venezuela Rumanía como tendemos a llevarnos mal con Estados Unidos y la Unión Soviética y queremos un pacto que vaya a durar bastante vamos a comerciar con Venezuela así que automáticamente ya le vamos a pedir el petróleo el petróleo que necesitamos y vamos a dedicar 17 convois a comerciar los convois van a ir comerciando siempre pero si estamos en guerra nos los pueden destruir entonces habría que protegerlos pero en el momento pues mandamos de los 199 convois que tenemos mandamos 17 a hacer este este acuerdo comercial vamos allá y ya empezaremos a estar bien de petróleo necesitamos también caucho así que vemos que el que más produce es Reino Unido y Países Bajos todos son países con los que nos vamos a llevar mal tal vez Siam el que menos así que vamos a intentar comerciar con Siam y en principio ya tendríamos que ir bien de recursos si, petróleo y caucho si necesitábamos eso vale y ya estamos perfecto esto es lo más prioritario ¿qué tenemos que hacer ahora? organizar nuestros ejércitos ahora mismo están desperdigados ¿cómo lo hacemos esto? de forma muy sencilla pues nos alejamos un poco y hacemos clic aquí y asignamos un nuevo grupo de mando lo tenemos creado coge un color que ha sido el azul claro vamos a colocarle un comandante que va a ser Gunter Van Klug mismamente y ya podemos hacer algo muy guay que es posicionar a este centro de mando y es haciendo clic en asignar línea de frente y lo colocamos aquí no van a ocupar todo porque la zona está desmilitarizada pero bueno entonces ya tenemos ahí un cuerpo asignado vamos a seleccionar un segundo cuerpo que va a estar dedicado a la zona de Polonia ya vamos a ponerlo en general y lo vamos a colocar en el frente de Polonia vale y este escuadrón que queda aquí sería el frente de Dinamarca que no sé si lo invadiremos pero bueno vamos a ponerlos de momento aquí en Dinamarca vale de momento que se vayan posicionando vale y antes de darle al play que le daremos ahora no es que escoger un enfoque nacional esto es un árbol una especie de árbol de tecnologías que tardan todas lo mismo en construirse unos 70 días con las que podemos ir jugando de forma más o menos histórica o cambiar un poco la historia aprovechándonos de eventos por así decirlo entonces aquí tenemos varios para empezar pero bueno el que más nos interesa ahora es remilitarizar la Renania Renania ha estado desmilitarizada desde el final de la primera guerra mundial pero se acabó este insulto Alemania es una nación soberana y es libre mover tropas a cualquier lugar dentro de sus fronteras tardará 70 días y bueno nos dará 120 poder político que ya veréis para qué lo utilizamos digamos que es un poco los puntos diplomáticos de este juego aumentamos en dos puntos la tensión mundial y nos dará más experiencia militar y bueno a Francia le remilitarizamos la Renania que son digamos los que ocupaban la región así que comenzamos o sea podemos darle un poquito al play y ahora se empezarán a mover las divisiones como podéis ver van a ir a ocupar automáticamente el juego como veis van a ocupar automáticamente el frente se van a colocar de forma automática en el frente vamos a aumentar la velocidad de hasta 5 que esto había cambiado con con este Laris ahí iba toda pastilla que en este Laris solo podíamos ir a 3 velocidades pero bueno ahora ya podemos volver a ir a 5 velocidades en este resolver en un 4 hombre que es muy importante necesitamos que haya nazis en el mundo somos nosotros los únicos nazis vamos a tener un problema así que vamos a intentar que haya más nazis en el mundo ¿cómo vamos a hacer esto? pues mi querida España que es probablemente el sitio más cercano a a una guerra civil ya lo sabéis que va a estallar en breve es la guerra civil vamos a intentar estimular la popularidad de los fascistas lo máximo posible que actualmente son un 46% de la población frente a un 47% que serían democráticos y un 7% comunistas y también hay un pequeño grupo de fascistas en Portugal que se llama el MNS vamos a estimular su popularidad y también en Yugoslavia estimular la popularidad y bueno también quiero comentar que hay algún fallo histórico bueno no fallo histórico es de acuerdo al juego ¿vale? o sea que yo no se lo tendría muy en cuenta Paradox porque es entendible por las mecánicas del juego voy a explicarlo y es que en España a poco que conozcáis la historia sabréis que bueno aún habían sido las elecciones del Frente Popular perdón las elecciones del 36 no se habían dado aún en esta fecha y actualmente habría un gobierno de derechas que era de la CEDA si no recuerdo mal que bueno fue todo el desastre del bueno todo el tema de la revolución de Asturias y tal no quiero entrar mucho en la historia de España en este capítulo de momento pero bueno el tema es que habría un gobierno de derechas desde luego Manuel Azaña no sería el presidente el presidente de la república en este momento era Nisito Alcalá Zamora y bueno no está en ninguna facción si es la España republicana pero bueno como podéis ver la izquierda republicana que era un partido digamos de izquierda que tampoco sé si tenía una mayoría tan grande tiene 46% de la popularidad y es democracia luego está el partido comunista español que tiene un 7% y es comunista y luego está la falange española que es fascista y tiene un 46% de la población perdón si un 46% de la población les habría votado ya sabéis que esto es un poco incorrecto porque la falange española no sería un partido en primer lugar bueno sí que es un partido pero bueno digamos que no tenía esas mayorías electorales pero bueno es entendible y a donde quiero llegar es que aquí los partidos representan una forma de gobierno concreta no es tan profundo como podría ser en la realidad pero bueno yo creo que sí que refleja bastante bien en última instancia lo que es la intención de los partidos si la izquierda republicana quería mantener un gobierno democrático el PC quería mantener un gobierno comunista y la falange pues un gobierno fascista entonces ahí yo creo que sí que cumplen bastante bien y en este sentido pues ya digo no se lo vamos a tener en cuenta paradox porque es interesante o sea que sea así interesante no perdón es entendible aquí en el Reich alemán que también hay un pequeño error histórico ahí ya que la república de Weimar en ningún momento se termina de desmantelar digamos que convive el Reich alemán un poco en paralelo es una cosa un poco caótica pero en ningún momento se llega a eliminar la república de Weimar entonces siguen teniendo representación política del partido conservador el partido socialdemócrata y bueno los comunistas por esta fecha creo que sí que habían sido eliminados en el 33 se había tomado el poder Hitler así que yo creo que a estas alturas el partido comunista ya había sido ilegalizado por creo que les acusaron si no me equivoco del incendio del Bundestag que es el parlamento de Berlín les acusaron a los comunistas aunque bueno la teoría general es que fueron los nazis los que incendiaron el parlamento y luego culparon a los comunistas pues para tener ese casus belli por así decirlo para ilegalizar el partido comunista que la verdad es que les venía muy bien ante el terror soviético que digamos que era el mayor enemigo ideológico del régimen nazi bueno bastantes cosas que contar más allá de criticar los errores que puede tener este juego que ya digo que son entendibles nos vamos a meter más de fondo en lo que es los seres del juego como veis Adolf Hitler es el dictador o sea que no hay elecciones aquí tiene una ganancia de poder político del 50% el poder político es esto de aquí que se representa pues una especie de estructura griega y vamos a ganar actualmente 1,25 al día como veis el estar haciendo la política de desmilitarizar la renania nos cuesta uno al mes uno al día perdón y impulsar las ideologías nos cuesta 0,25 en cada país en el que lo estamos haciendo en este sentido obviamente si no lo hacemos ganamos más poder político y podemos hacer otras cosas ¿qué hacemos con el poder político? pues tenemos que formar un gobierno que no lo tenemos formado del todo tenemos que ocupar con empresas o con personas todas estas casillas y todas estas casillas nos cuestan 150 de poder político de este por lo menos hay algunos que van a ser más caros en este sentido pues podemos poner aquí un consejero político en esta casilla de aquí también podemos modificar estas pero podemos poner aquí por ejemplo un reformista democrático que nos llevaría a poder avanzar hacia la democracia en este sentido pues podemos jugar con una Alemania democrática en este resolverón 4 pero también tenemos a ver si lo veo teníamos un comunista pero no lo estoy viendo revolucionario comunista Ernst Zalman que obtendríamos el evento comunismo no aumento y podríamos llegar a ser una Alemania comunista que también podría ser curioso pero bueno ya digo en esta serie quiero un poco jugar la histórica de primeras y bueno va a haber varias series en el canal así que bueno y partidas multijugador o cooperativas o lo que sea así que podremos ver el juego en otras características entonces eso necesitamos un montón de poder para hacer todo esto para ir colocando el gobierno que de momento ganamos poco así que no tenemos que tener prisa en hacerlo es un juego que la verdad que compensa mucho tomártelo con calma no estresarte no calentarte no venirte arriba planear todo muy bien y ya digo planear el siguiente paso tenerlo todo muy controlado puede que echéis de menos la microgestión del hobby 3 de ir mirando cada unidad ir cambiando cada cosa y podéis seguir haciéndolo pero eso se ha acabado un poco en el sentido que ya no es tan necesario ya no te tienes que estar todo el día encima de todas las unidades sabiendo que tienen que hacer así que por ejemplo vamos a tener que tener cuidado de que obviamente te compensa más atacar montañas con unidades de montaña en vez de con unidades de tierra normales o con o con tanques con tanques va a ser más complicado meterte por bosque etcétera todo esto continúa pero hay mucha más macrogestión es más profunda no tienes que estar ya tanto individualmente que era un poco lo que le daba mucho mucho palo a mucha gente de jugar al hobby 3 de de tener que estar dependiente de tantas cosas y centrarte menos en jugar que a ver que era casi más tenerte que estar organizando que no hacer otra cosa pero bueno como ya digo tenemos aquí el gobierno y tal podríamos cambiar por ejemplo la ley de reclutamiento podríamos hacer que se reclutasen a mucha gente en plan a toda la población los adultos etcétera y podríamos crear más tropas en función a esto pero bueno tampoco es que nos corra prisa y bueno lo que tenemos que hacer ahora mismo que me he dejado de hacerlo es poner entrenar a la gente que es darle este botón lo selecciono entrenar y entrenar al entrenar las divisiones que tenemos van a estar gastando recursos van a estar bajos de moral todo el rato o sea que no es recomendable si estamos a punto de entrar en una guerra de entrenar pero vamos a ganar bueno para que lo veáis la animación que están haciendo como que hacen flexiones y este que está ahí haciendo un poco el ángel no sé que nombre tiene esa postura a la hora de hacer ejercicio pero vamos a generar experiencia militar a ver si sale experiencia del ejército ganamos 385 diarios y el límite es 500 con esto que podemos hacer con esto modificar las divisiones hacerlas más fuertes y mejorar los tanques por ejemplo o sea todo lo relativo a mejorar el ejército es con esto igualmente con con la armada naval y con la armada aérea que aquí no la estamos viendo y estos son los convoys que es lo que estamos utilizando estamos utilizando solo 18 así que tampoco es que sea algo muy prioritario ahora mismo vamos a centrar la marina tenemos aquí submarinos vamos a ponerle una misión que patrullen y que nos patrullen esto por ejemplo el mar báltico y el mar del norte oriental ahí están y estos igual vamos a juntarlos y vamos a ponerles un almirante eh interludiens igualmente vamos a ponerle a patrullar todo esto porque vayan haciendo algo más que nada y conseguir experiencia naval que siempre nos puede venir bien en cualquier momento me dejo de poner los de polonia ahora que me fijo con insberg que es ruso ahora si no me equivoco es una localidad rusa y estos que más podemos hacer buscar y destruir atacar convois y escoltar convois y estos los puedo marcar automáticamente bueno vamos a ponerlos por aquí también puedes marcar un montón de cosas pero bueno ya digo este juego es muy tricky por así decirlo muy de que puedes estar haciendo mil cosas así que salga muchísimo mejor todo si lo planeas bien si estás encima del juego además sube un poquito más la velocidad vale y aquí como vemos van creciendo los fascistas ya serían casi casi la primera fuerza y de haber elecciones probablemente podrían ganar la la el gobierno pero como seguramente tras las elecciones en España estallé la la guerra civil pues va a ser un poco complicado que ganen los fascistas ahí o imponer una clase de gobierno de extrema derecha vale ¿qué más tenemos que mirar? aquí tenéis la diplomacia a ver lista de países que podemos marcarlos por continente esto está súper bien Europa América del Sur incluso marcar varios en plan quiero que me marque esa sea Oceanía por ejemplo y los que se parecen a nosotros o sea los que son fascistas por ejemplo Mencucuo República Dominicana Venezuela es fascista también es una época en la que los gobiernos las dictaduras estaban de moda en Sudamérica entonces es bastante común que hubiera dictaduras de este tipo en Sudamérica entonces nos sentaría nos interesaría comerciar con ellos ya que son un poco de nuestra índole ¿no? propatria 100% por cierto es un poco raro esto pero creo que todos los gobernantes de de Centroamérica son los mismos a ver México no México es eh Lázaro Cárdenas Jorge Ubico ¿veis? son todos el mismo con distinto traje alguno cambia el traje este ya pajarita y otro ya corbata bueno vale y como veis pues están aquí las unidades con desgaste ¿no? están están desgastándose pero bueno a cambio están entrando y tendríamos un punto de experiencia del ejército que ya nos permitiría eh bueno no nos permitiría nada pero con 5 puntos ya podemos hacer alguna cosilla por ahí entonces ahora estamos sobre todo pendientes de que salga el evento de la Reunania que va progresando uno cada día y después seguramente tendremos a mejorar la industria posiblemente porque mi objetivo a corto plazo es empezar a crear divisiones a punta para porque hacen falta entonces ¿qué divisiones vamos a crear? vamos a crear divisiones de infantería que las podemos editar vamos a poner de momento una de cada de cada perdón es un gallo puesto vale digo no se me haya repetido y vamos a decir que se despliega en Turingia si podemos hacerlo es un poco problemático porque el juego no está del todo bien adaptado a una pantalla de resolución más inferior tenemos que esperar a que saquen un mod porque algunas cosas son un poco más complicadas de hacer esta resolución pero bueno es en pos de que se vea mejor así que tampoco hay problema vamos a poner que todo salga en Brandenburgo de momento aquí y aquí y podemos ir editando las divisiones o añadir una nueva si lo vemos necesario entonces vamos a añadir unidades vamos a añadir unas 5 y esto y esto se va a ir produciendo se va a ir produciendo entonces llegará un momento en el que serán producibles y las desplegaremos todas de golpe donde queramos vale no es como que te avise ahora mismo de que están listas siquiera no te avisa de si están listas y donde las quieres desplegar sino que te dicen que están que están desplegadas y las despliegas donde has indicado previamente ay déjame un segundín que un poco entonces ya lo que me pregunto es yo puedo vender aluminio que me sobra un montón porque no lo sé a ver Francia puede exportar aluminio pero no me interesa ahora mismo exportar aluminio bueno ya lo veremos de cara al futuro vale producción como veis aquí se están produciendo bastantes vehículos motorizados y tal y necesitamos equipo de infantería equipo de apoyo para poder producir las unidades si no lo tenemos obviamente no se van a producir en teoría luego se van instruyendo en función del nivel de equipamiento que tenemos podemos ir sacando panzers etc y bueno la idea ahora mismo el plan es esperar a que se a que estrelle la guerra civil y por supuesto apoyar al bando franquista que es el que nos interesaría que gane ahí podemos a parte hacer invasiones la guerra civil española ya ha estallado perfecto una guerra civil ha estallado en España varios generales que buscan derrocar al gobierno actual de Madrid han emitido un pronunciamiento y una gran parte de las fuerzas armadas españolas han respondido a llamar a las armas esta facción nacionalista extrema derecha ha ocupado gran parte de España incluyendo los territorios de ultramar pero la mayoría de las principales ciudades permanecen fuera de su control voluntarios de las fuerzas leales se han reunido bajo el gobierno izquierdista republicano decidido a dar a resistir el golpe hasta su último aliento ha comenzado la batalla por España vale y efectivamente empieza la guerra civil española está muy bien detallada por fin o sea representa las zonas que efectivamente fueron republicanas y las zonas que fueron sublevadas bueno si si yo creo que están bien más o menos igual habría alguna ciudad más aislada por aquí por ejemplo creo que Oviedo no lo sé seguro creo que Oviedo triunfó el golpe de estado bueno no lo sé exactamente pero bueno las zonas ultramar se las quedó se los quedaron los sublevados línea ecuatorial etc o sea que eso está bastante bien hecho y bueno hablemos más de la guerra civil española en el siguiente capítulo pero para concluir este quiero decir que cada acción que tengamos de Madrid internacional aumenta el la tensión mundial la tensión mundial puede llegar a estallar y puede tanto avanzar como retroceder algo similar por así decirlo a la a la reforma de la religión en el eurocón en el sábis 4 que todos los países pues contribuyen a que estalle la reforma o a que o a que no estalle pero inevitablemente va a acabar estallando ¿no? es esta idea entonces podemos hacer cosas que pacifiquen la guerra internacional o cosas que contribuyen a la explosión de la misma por ejemplo si ahora mismo decimos ir a conquistar Holanda pues aumentará mucho la tensión mundial pero seguramente vayamos a conquistar Arabia Saudí ya lo veremos en el próximo capítulo espero que os haya gustado este muchas gracias por llegar aquí y bueno creo que habrá pronto en un ratín otro capítulo espero que sí muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo capítulo